En el estudio de la Guardia Cuartales, y sea en su labor ministerial o en la Comandancia de la Guardia Nacional, debemos decir que a partir del 6 se nota el éxito que tuvo la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que se sublevan los regimientos de Virau en Quillota, no existe tal sublevación de Malparaíso. No solo es derrotado el regimiento número 6 de línea de Quillota, sino que el lanzamiento que esperaba Virau y todos los confrontados en Malparaíso no sucede. Entonces vemos el doble éxito de las medidas importantes. En primer lugar, un éxito estratégico, ya que la Guardia Nacional fue realmente un cuerpo efectivo en el combate. Y en segundo lugar, la autodisciplinar a estas masas que solo 10 años antes, en 1825, se habían alzado frente a las medidas que mencionaba anteriormente. Ahora bien, el valor de la Guardia Nacional, como decía, reside finalmente en su capacidad de ordenar o disciplinar, si se quiere. Más que en su capacidad de combatir, que también quedó probada, de hecho. Es la segunda función a la que el ministro apuntaba a creer. Ahora bien, siguiendo lo planteado por el historiador Dios en el Jot, en relaciones portales, no planteó realmente un orden determinado, sino que simplemente constata los elementos del orden existente. Es decir, el mantenimiento de un frágil equilibrio, y gracias a lo que él denominó el peso de la noche. Podemos a su vez constatar que la Guardia Nacional no tenía como propósito movilizar la población, sino que actuaba en cierta forma como amarre frente a las convulsiones periódicas que sufrieron. Es decir, la función principal que tenía la Guardia Nacional era causar esta energía, esta energía revolucionaria, si se quiere, que venía el periodo de emancipación, y llevarla hacia el ideal de desarrollo y el progreso de los valores morales y cívicos que los pelucones, en este caso, consideraban deseables para la población. Esta voluntad de dirigir el desarrollo social y político se relaciona con dos conceptos claves que es necesario comprender para la situación chilena y latinoamericana a comienzos del siglo XIX, que son modernidad y modernización. Aunque están estrechamente relacionados, es preciso delimitar el significado independiente de cada uno. El primero puede ser definido como la suma de procesos de cambio de gran escala por medio de los cuales una determinada sociedad viene a adquirir las características económicas, políticas, sociales y culturales consideradas típicas de la modernidad. El segundo, por su parte, de eso evolucionan los cambios de la noción de historia y tiempo por bien siglo XVIII, asociando la modernidad a una cierta idea de progreso. En resumen, la modernidad que era este ideal se buscaba por medio de la modernización. Sin embargo, la modernización, al no tener claro su fin, era un proceso de nunca acabar. Este concepto de progreso en el siglo XIX, que se relaciona íntimamente con el del siglo XVIII, es un ciclo sin fin de mejoramiento de la sociedad, tanto a nivel material, lo económico, lo político, lo social, como a nivel simbólico en cuanto a los valores y las virtudes que debían tener los nuevos ciudadanos. Ahora bien, esta idea permanente de innovación, de continua creación de lo nuevo, a pesar de que tiene su raíz en el siglo XVIII, el pensamiento ilustrado, en el siglo XIX adquiere un cariz más económico, si se quiere. De ahí la importancia que Portales, en general, los locones atribuían al puerto del paraíso y la defensa que se planteaba frente a cualquier alzamiento o atismo de alzamiento. En el caso de Chile, en el periodo que abarca desde la abdicación de Higgins en 1823 hasta la primera parte del gobierno de Ocultes, específicamente en 1841 podemos observar tanto a nivel discursivo, como normativo, una voluntad modernizadora, la cual se orienta por igual a aspectos técnicos relativos a la economía y la fuerza armada, o también elementos más sutiles relativos al disciplinamiento social y la búsqueda de ciertos valores morales y éticos que se consideraban deseables. Ahora bien, para entender por qué se quería construir una ciudadanía de aún tener en cuenta que el país que ideaban, que soñaban, que mostraba en su discurso a los patriotas, no existía realmente antes de 1810. Existe una construcción del país que se quede. Antes existían súbditos, antes existían milicias coloniales que peleaban por honor por su defensa del rey y por un ascenso social. Sin embargo, las Guardias Nacionales luchan por una lealtad hacia el Estado, a esta entidad abstracta, ajena a los caudinos, como querido Portales. Esa es la gran diferencia entre la Guardia Nacional, los cuerpos cívicos, como quieran llamar, y las milicias coloniales, el objetivo que tenían. Las Guardias Coloniales no luchan por ascenso social realmente, ni por amor al rey o al presidente. Esto se encuentra porque, a pesar de los cambios de presidente, la lealtad a la Guardia Nacional queda siempre con el Estado. Incluso cuando Virau Nacional salió un caudillo muy popular entre la tropa, jefe del Estado Mayor del Ejército Expedicionario, que iba a partir esa misma semana rumbo a Perú, la Guardia Nacional se mantiene firme, se mantiene en su posición y logra derrotar a la fuerza de la UR. Quiero terminar con una cita que aparece en la edición del Museo de Ambas de América en 1842, editado en Valparaíso, que dice lo siguiente. Valparaíso ofrece, en efecto, uno de los ejemplos más notables del poderoso influjo que ejercen en la suerte de los pueblos, las instituciones liberales, la paz, la estabilidad, el franco comercio con toda la nación de la tierra y la civilización y la cultura, que son sus necesarias consecuencias. Los progresos que ha hecho esta población en los 24 años últimos no pueden ser ni más rápidos ni más marcados, según resulta de lo que ya dijimos acerca de su Estado en 1819, y lo que vamos a agregar ahora sobre el presente. Son especialmente valiosos para entender este periodo los testimonios de extranjeros. En el caso de Valparaíso, casi la totalidad de las fuentes sobre la sociedad y la política porteña, se basan en los relatos de viajeros británicos, también de los cónsules que recibían en la ciudad y algunas pocas cartas de locales. Entonces, esta imagen que tienen los extranjeros de Valparaíso no necesariamente refleja lo que era la ciudad, pero refleja la imagen que proyectaba. Y esa imagen que proyecta la ciudad es sumamente importante tratando de ser una ciudad mercantil que ofrecía seguridad y que no ofrecía, por ejemplo, el Callao o Buenos Aires, en el sentido que la estabilidad política y la permanencia en las instituciones, y luego no que Valparaíso surgiera desde una pequeña aldea de pescadores que ni siquiera contaba con el muelle antes de 1.820, va a una ciudad que genera 1.842 y 55% de los ingresos del país. Muchas gracias. Bien, estamos... Gracias a Felipe. Ahora continúa una ronda de preguntas y podemos ver con su conferencia lo importante que es Valparaíso a nivel nacional e internacional. cómo se van a configurar las Guardias Nacionales y esta imagen que da la ciudad y la importancia que tenía hacia el mundo entero. Pudimos ver la seguridad, diversas cosas. Por ende, ahora los dejo en la ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente a Felipe. Muchas gracias, Felipe, por la exposición. Yo, realmente, por destacar un tema tan importante, las Guardias Cívicas posteriormente son cruciales para el tema electoral y, como bien explicaste, tiene que ver con la importancia de que vengan, se derrotan a un ejército de líneas. O sea, te quisiera pedir una reflexión en torno... Así como Cortález quiere eliminar el cabellismo, quiere eliminar las puertas de lazo, y lo hace atrás de esta instancia. ¿Ves también la renovación de la mentalidad política? Porque tú hablas del soldado, el ciudadano, pero la élite, ¿se hace parte de este discurso? ¿O es solamente, como lo viste, el disciplinamiento social de algunos sectores populares? Bien, y esa visión del disciplinamiento social como exclusiva de Tarea de la Buena Nacional me parecía bastante cerrada. Lo que trabajó Sergio Grés en la historia del movimiento popular en Chile es algo muy parcial, porque, claro, puede que haya habido grupos de artesanos de hecho hay testimonios de eso que eran forzados a enrolarse a la Guardia Cívica porque lo mandaba a la Constitución del 33, en el artículo 176. Sin embargo, había una gran cantidad de gente que se ha enrolado voluntariamente, que era el espíritu original de las Guardias Nacionales, no quizás porque creyeran en el ideal cívico de Portales, quizás ni siquiera lo entendían, sino porque esta noción de orden, esta seguridad que entregaban las Guardias Cívicas frente al anterior bandolerismo o azonadas constantes, entregaban una seguridad a la población que les acomodaba, tanto para sus negocios, trabajos, como su vida familiar. Ahora bien, tampoco hay que creer que la visión de Portales era común a toda la élite. De hecho, sus críticos, lo que más aducían era que esta visión era impuesta. Portales, casi por su propia voluntad, impuso una visión de orden de ciudadanía a la élite, tanto Santillina, como de Valparaíso, como de Coquimbo o Concepción. Así que, claro, una vez que Portales muere, curiosamente su proyecto continúa viviendo por la fortaleza del vecto mismo, por la capacidad de proyección que usted tenía y porque los pelucones, en este caso Pietro y Gulnes, se dieron cuenta de la utilidad que podía tener para controlar una situación que en países como Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, han resultado prácticamente incontrolable, que eran los continuos levantamientos de caudillas militares que tomaban el poder, como sucedió con Santa Cruz en Bolivia, en Perú, en 1837, que era originalmente el líder de Bolivia, invade Perú, frente a lo cual Argentina, que son las provincias unidas del Río Gran Plata en ese momento, y Chile, ven el peligro que eso implica para su propia independencia, conseguía hace menos de dos décadas atrás. Entonces, claro, la visión de Portales efectivamente fue impuesta a la delite, pero esta delite, una vez que Portal muere, quizás en ese momento, quizás antes, se da cuenta de la utilidad que puede tener para que el país continuara en este ritmo de crecimiento, de progreso, sobre todo lo que hizo en relación con el comercio. No hay que engañarse, tampoco Portales no quería una sociedad igualitaria o una sociedad en la cual el ascenso social por la tónica, en Portales quería una sociedad ordenada. como se podía lograr una sociedad ordenada realmente, porque no era un teórico de ninguna manera. Y lo logró de esta forma. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, nuevamente agradecemos a Felipe por su presentación, así que, gracias. Aplausos Aplausos